La bici mamá, tuve que cambiarle la cadena. Camada a las unidades del sector, elementos sospechosos, solicitamos intervención inmediata. ¡Tonto nos has aleído poeta! ¡Un burro poeta! ¿Impuestos? Pero esta no es la cola para el concierto de Metallica. Es el encargado de la sección de boxeo. La verdad, no sé si me apetece que me peguen. Pobre papá. Se traslada aquí y su primer viaje de negocios es a Chicago. Me llamo Cortafrío. Te vendrían bien unas lecciones. ¿Cuidas a ese extraño niño del casco contra el sol? ¿Y usted quién es? Julio Martín. Soy estudiante de farmacia. Es que iba a hacer unas prácticas de aquí, ¿sabes? Pues ya no lo tomo yo tan claro. ¡Claro, claro! Hola, me llamo Eric. ¿Y tú? Vete a la mierda. Vete a la mierda. Vaya, qué nombre tan curioso. ¿Qué es, chino? Demi ha reunido a un equipo especial para una misión en Moscú. Mataría por ir a esa misión. Webster está en la lista, porque él... De acuerdo. Primero pájaros y ahora ratones. ¿Querías verme? Sí, te estaba buscando. ¿Te has brillado? Vale, ya lo he notado. Ya, pero tío, tuve una corazonada. Hoy solo es un bicho. Deberías ponerte las gafas. Bueno, Karen fue la última en unirse al grupo. Sí. Ten paciencia. Vas muy bien. ¿Eh, tú, Diego? ¿Tienes algo, tío? La rodilla me está matando. No me llamo vos. Es Batch. Es que no oyes bien. Debe de quemarte que un chico como yo te salvara la vida. Ten cuidado. Otra vez quizá no esté ahí. ¿Cómo es posible cuando es famoso por ser el primero que logró hacerlo? No te hagas el listo, hijo. No, señor. No quiero ser irrespetuoso. Solo que... Creo que... Que es temerario irresponsable si se hace para presumir, pero... Yo solo quería inspirar a los chicos, señor. ¿Tú llamas aventura a esto? ¿Dejar nuestra casa por una tierra de polvo seco perdida en el espacio? No podía dormir. Así que me aseguré de que los que montaban guardia estaban despiertos. En la oscuridad lo único que te acompaña es pensar en casa. Estaba pensando en George. En que solíamos lanzar botellas a una zanja detrás de su casa y le echábamos la culpa a la pandilla del barrio de abajo. En que solíamos ir tras las mismas chicas en el instituto. Y en que ahora podía estar muerto. Y yo ni siquiera lo sabía. ¿Toby? Lo... Debo irme. Quédate sin un caballito educado con el nuevo sheriff. Y ahora lo enrollamos para que se mantenga bien fresco cerca de su corazón. Ah, sí, sí. Haga lo que le he dicho. Que tenga un buen día, ¿eh? Como no me deje de entrar ahí ahora mismo, le juro que... Oli, calma. No me diga que me calme. A ver, ni siquiera he podido ver a mi niña todavía. Tu pequeña está bien, está sana y es normal. ¿Y qué le pasa a Gerti? ¿Qué ha pasado? Oli, necesito que te calmes. ¡Estoy muy tranquilo! ¡Ya vale! Me he calmado. Eh, he dicho que os estéis quietos. Cuando antes cojamos los peces, antes llegaremos a tu ceremonia. Así que llevémonos bien durante un par de horas. ¿Entendido, Denagi? ¡Corre! ¡Busca uñas a liga! Tu inhibe la señal que el detonador envía la bomba. Introdúcelo en el camino antes del amanecer. Puede que pulsen el botón cuando empiece. ¿Cuando empiece qué? La guerra. ¡Tú digas, barrigas! El pichón tiene razón. ¡Sí! Deyanira. ¿Cuánto llevo? Muchos días. ¿Me has cuidado todo este tiempo? ¿Recuerdas lo que te dije anoche? Sí. No hice lo que te conté. Tu mujer se tiró a tu mejor amigo. Y desde ese momento, Addison dejó de existir para... ¿Crees que este sitio puede retenerme? ¡Ayer, maldita sea! ¡Van a ahorcarme! ¡Van a ahorcarme! ¡Pon fin ya esto! Escucha, escucha. Ese hombre... ¡Ese es el hombre al que se supone que he matado! ¡Estúpido cabrón! ¡Escucha lo que digo! ¡Si está vivo! ¡No soy culpable! ¡Guardia! ¡No soy culpable! ¡Angier! Kenneth, ¿y por qué quieres hacer eso? Mira, es que si me disparas y la bala rebota podría darle a otra persona por accidente. Y no queremos que eso pase, ¿a que no? No. Oye, ¿por qué no vamos tú y yo? Eso es, hombrecito. ¡Hola! ¡Early Randy Hickey! Te aviso de que hay una vieja desnuda entre los arbustos. Ah, sí, es Nora. Es nudista. Ya sé que es raro, pero también lo es vivir en una casa hecha de estiércol. El estiércol huele como la caca de vaca. Es que tiene caca de vaca, además de paja y barro, para aislarla. ¿Te refieres a eso que me suplicabas? Ah, te suplicaba que terminaras ya, tío. Bueno, no discutamos por el sexo. Sam, cuando éramos pequeños, fuéramos donde fuéramos, y lo que hiciera papá, siempre había una tele. ¿Y sabes lo que ponían en la tele? ¡Scooby-Doo! Estos son nuestros modelos, Sam. Salvo Fred, que es un pijo. ¿Será posible? No he visto un niño más feo en toda mi vida. Ah, baby, robándole a Odillo Pequeyo. Robar suena muy fuerte. Yo prefiero... Ya. ...liberar. No parece un asguince. Pero dudo que puedas alcanzarme esta noche. Voy a punto de ser médico. El mundo es un pañuelo. ¿Eres médico? No, señor, pobre papá. Kitty ya te está emborrachando. No, 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 no. Ellos están emborrachándome. Solo han sido un par de partidos. Oye, no estamos sin trabajo. Ah, ¿no? Señor, oiga, señor. Ha encendido el ordenador. Lo ha enchufado. Sí, es conveniente. No me estoy haciendo el estrecho. Le repito que este no es ese tipo de línea. El maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo. Un tesoro. No lo sé. Pero el maestro debe pensar que es algo muy importante. O no me habría pedido que lo recuperara. Ah, venga, no me mires así. Sé que no es el cuento de hadas que me pediste. Es mejor. Mira, ¿ves? Rosa Parks. Madame Curie. Una mujer admirable que dedicó toda su vida a la investigación. Hasta que murió por exponerse a la radiación. ¡Ya la veo! ¡Dios! Hola, ¿podría hablar con la señorita López? Ahora mismo no está. ¿Ves? ¡Es mi querida Ves! Jenny, sí, Jenny, soy yo. ¿Dónde estás? Por favor, tengo que verla. No es necesario, comandante. Puede dármela a mí. ¿Sabes qué? Prefiero hacerlo yo. Comandante. Señor, insisto en que me dé la planta. Auto. Oh, quítate de en medio. No podemos ir a casa. Ahí fuera, estamos en el año 12.005, el nuevo imperio romano. ¿No estarás todavía resentido por aquella partida de cartas que te gané? Soy el propietario de willwittonapesta.com, netiorg. ¿Qué te dice eso? Pues me dice que me tienes siempre en tus pensamientos. No oigo a un dios cuando hablas. Solo a una imbécil divagando. Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman. Bart, soy Norbert Van Huten, pero me llaman Zack. ¿Usted es el tío Norbert? Bueno, soy de los Van Huten daneses. No, de los Van Huten dolanteses. ¡Unas horas más! Desde que yo te conocí, tu novio quise ser, pero ya te habrás dado cuenta de que soy tímido por demás. Y ahora que estoy en este escenario, creo que prefiero morirme, así que voy a empezar por decirte... ¿Hola? ¿Vos en algo no va bien por aquí? ¡Avión enemigo saliendo! ¡Voy tras él! ¡Avión! ¿Qué haces tú? ¡Avión! ¡Avión! ¿Qué haces? ¡Para, para, para, para! ¡Espera! ¡Un segundo! ¡Vamos a ser testigos de ello conectando en directo con sus originales! ¡Conocados! ¡Conocados! ¡En 30 segundos! ¿Sabe alguien dónde está el maldito programa? Déjame ver al bebé. ¿Y qué comerá? ¿Hay algo que podamos darle? No he hablado con Pemberton ni con Dodds en años. ¡No! Pemberton llamó a su teléfono varias veces los últimos días. No lo cogí. Susana, sé lo doloroso que es para ti, pero a veces en la vida hay que hacer lo correcto. ¡Tú mientes! No es tan difícil. Te mando un mensaje con la mentira. Llevo ya 24 horas atrapado en el Cañón Bluyón, justo donde está la grieta antes del gran descenso. Me llamo Aaron Ralston. Mis padres son Donna y Larry Ralston de Inglewood, Colorado. El que encuentre esto puede quedarse con la cámara. ¿No te ves capaz de hacerlo sola? ¿Me abandonas a la intemperie en pleno otoño? Los códigos de acceso que nos dio Ada. ¿Te fías de ella? Introduce los números. ¡Alto! ¡Alto! ¡Esta es la casa del Señor! ¡Solo son niñas! ¡Están privando las leyes del hombre y de Dios! ¡En las iglesias no hay soldados! ¡No sobra su presencia! ¡Soy el sacerdote! ¡Y les ordeno en el nombre del Padre que abandonen la iglesia! ¡Niñas, subid aquí! ¡Vamos! ¡Subid las escaleras y poneos detrás de mí! Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. Estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que ir a Transilvania. Bueno, no me sorprende. No es la primera vez que nos hemos cruzado con Butch Cavendish. ¡Apadeo! ¡Apadeo! Sois personajes de ficción. Esto es una serie de televisión. ¡El agartireto! Contando con que una base secreta ha de estar en un lugar secreto. No, no nos va a servir. Cuando la noche se tille de negro. De los malos yo me ocupo. Héroes hay muchos. Compensación. Pero yo soy el número uno. Enseguida el Señor. ¿Quién tiene los gachos más chulos? El sultán Mehmet II ofrece su saludo a vos y a vuestro hijo. Me temo que hay que hablar de algo más que de un tributo. Los turcos no tienen aquí enemigos. ¿Creéis que no echaríamos en falta un batallón? De reconocimiento. El poder del infierno responde a su llamada. Y los cielos se desploman. Bajo el peso de la corrupción. Purgaré este mal. Por siempre. ¡Atrás! 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 Scott, estas son mis asociadas. ¿Es hormiga lleva una cámara? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Y el coche? Los cogí en un alevato. Creí que valdrían lo suficiente como para financiar la excavación diez años más. La estaba preparando. Niron debe estar buscando un nuevo anfitrión. Tiene sentido elegir a Abba si quiere controlar la oficina del tiempo, ¿sabes? ¿Para qué un demonio posea un cuerpo? Debe ser de forma voluntaria. Si no es así, el demonio puede obligarle enviando su alma al purgatorio. Su padre me trazaba como a un hijo. Jamás haría justicia a su amabilidad. Me legó la mejor casa de su testamento, ya que tenía intención de unirme a la iglesia. Pero cuando murió, Darcy ignoró su voluntad y le dio mi casa a otro hombre. Lo absorbió un extraño agujero en muerto. Salté de mi y me llevó hasta ti. ¿Y tú eres? Soy un patrón. ¿Y un coche crees que soy un puto doctor Strange? La selva estaba aquí antes de que nacieras. Y seguiré aquí. Pues de que fueras. La selva es eterna. Exacto. Hay que ser delicado con el coche. Sientes como el pobre enrezunfuña por debajo. Si piensas llevar una máquina como esa al límite y esperas que resista entera, tienes que ser consciente. ¿De dónde está ese límite? Bueno, pues habrá que joderle el plan como sea. Este anillo es mi promesa de que siempre te voy a querer y nunca voy a abandonarte. No tenemos que rodar la escena, caballo. ¿Puedes dejar de tontear con él? Le hace sentir incómodo. ¿Y es hetero? No. Te hace sentir incómodo a ti. ¿Y es gay? Bueno, a todos nos hace sentir incómodos que te comportes como una anciana raruña. Así me ayudas a cocinar. ¿Qué hay en el menú? Ya embalayas. Venga, remueve un poco la carne. Convertido en una más, solo tenías que obedecer. ¡Oh! ¡Qué dicha la tuya! Verás el esplendor de lo que va a suceder. Como en el atún claro nacíte de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos packs, acumulan 5 euros con 11 en su cheque ahorro. ¿Vienes? Carrefour. Todos merecemos lo mejor. Yo estaba obsesionado. Nueva York en los 80 parecía The Walking Dead. ¿Y de repente se acabó? No se han visto fantasmas en 30 años. Está embarazada e histérica. Prefiero enfrentarme a los lobos. Dime, escuadro, ¿cómo un guerrero es tan docto en las letras? No voy a dejarte ganar nunca. Si me ganas, es que me ganas. Con todas las de la ley, nunca te dejaré ganar. Y siempre te diré la verdad. Te he visto en el patio haciendo deporte. No se te da muy bien. Y seguramente no es que vayas a mejorar mucho. Así que sería mejor para ti para evitar lágrimas, decepciones y sobre todo autoengaño. Que encuentres otra actividad que te guste. No sé, a ver, ¿qué es lo que... Soy el amigo imaginario de Kate cuando era niña. Su novio, en realidad. Le enseñé a masturbarse. Hacerse un dedo, tocar el arpa, echar un cinco contra uno. Se corría como un grifo. Ponía a los Jonas Brothers, se frotaba con mi almohada y cabalgaba a pelo hasta que veía a Dios. ¿Sabéis lo que le encanta a Oji? Que le arranque la cabeza. ¿Qué? Hace un momento os gustaba. Algo en mí hizo clic y cogí mi hacha Leviathan y me sentí cerca de mi hijo por primera vez. Unas funcionaba mejor que otras. Es la segunda que me tomo hoy. Y me siento genial. ¿Por eso dejaste de responderme? Cuando dejé a los luciérnagas, María y los suyos me encontraron. Son buenas personas. Me acogieron sin dudarlo. Solo me pidieron cumplir las normas. Soy tu hermano. Sí, ya lo sé. ¿Por qué crees que ese tío viene en monopatín al trabajo? Cotizamos en bolsa. ¿Es que no tiene coche? Será un chavalín. Tiene pinta de tener 50, calvo y con barba. ¿No es Pete? Porque Pete iba a venir a monopatín. ¡Manos arriba, cabrón! ¡No te muevas! ¡Esposadlo! ¿Creéis que ahora sois un equipo? No sois más que animales. Dependéis de otros para sobrevivir. Los del ejército teníamos privilegios. Pero mi hermano tenía buen corazón. Pedía agua y comida a su pelotón para dársela a los niños. Estaba de guardia la noche que quemasteis la muralla este. para cuando apagamos el fuego ya no quedaba nada que enterrar. Tenía 19 años. Tantas vidas perdidas. Tanta lucha. Y Basin Se sigue en pie. ¿Mereció la pena? Somos novios de la birra y aquí en la barra bebemos. Nos metemos más o menos cada uno por cabeza cuatro litros de cerveza. ¡Gracias!